que es un pase de factura. Pero parecería que el gobierno, y Macri, después vamos a contar lo que tiene en la cabeza, quiere confrontar con ustedes de cara a octubre, que confrontar con ustedes, digamos, con ustedes hablo de la agencia sindical, le trae votos, sobre todo de los sectores, digamos, que son antiperonistas en la sociedad. Si se resolvieran los problemas y la estrategia electoral es confrontar con los dirigentes sindicales, no habría ningún inconveniente. El problema es que detrás de una confrontación con los dirigentes sindicales no existen soluciones a algunos temas dentro de la economía y dentro del mundo laboral. Creo que, más allá de que seguramente el Ministro reflejará algunos datos enseguida del supuesto crecimiento del empleo, lo que hay que decir es que se ha perdido empleo de calidad en la Argentina, porque el empleo privado está siendo superado por monotributista, que es una nueva forma de precarización laboral. Y cuando uno mira dentro del empleo privado cómo ha crecido, lo que ha crecido más son los empleos de agencias eventuales o de contrato a plazo fijo, cuando en la Argentina más del 90% de los trabajadores tiene contrato por tiempo indeterminado. Entonces también da un perfil de lo que quiere el gobierno. Yo creo que la pelea esconde otra cosa y quizás sea el impulso que tiene el gobierno por una reforma laboral que hasta ahora no he escuchado una sola buena para los trabajadores. Y si tiene algún grado de similitud con la de Brasil, entiendo que vamos por un muy mal camino, porque en Brasil lo que sucedió fue el aniquilamiento del derecho laboral de los trabajadores de la República Federativa del Brasil. ¿Cómo le va, Triaca? Buenas noches. ¿Cómo está, Edgardo? ¿Cómo está, Marcelo? ¿Está muy enojado? ¿Está caliente Macri con los sindicalistas, con la CGT? No, no, no. Nosotros lo dijimos en todo momento, siempre apostamos al diálogo. A través del diálogo construimos la posibilidad de resolver muchos de los problemas que no había resuelto el gobierno anterior. Muchos de los reclamos que los dirigentes sindicales han hecho durante largo tiempo. Por ejemplo, el tema de ganancias. Por ejemplo, el tema de la reparación histórica de los jubilados. Por ejemplo, la restitución de los fondos para las obras sociales. Por ejemplo, también la devolución del IVA para los jubilados y pensionados. Ese conjunto de cosas que se han resuelto se produjeron a partir del consenso, a partir del diálogo, a partir de tener una agenda de trabajo común. Y creemos que esa es la forma en la que se resuelven problemas. Ahora bien, entendemos que hay un conjunto de dirigentes sindicales que están pensando de qué manera construimos la Argentina que viene, de qué manera generamos oportunidades de trabajo, de qué manera resolvemos el problema, como decía recién el Secretario General de la Bancaria, el problema de la pobreza. De la pobreza que el gobierno anterior negaba, de la pobreza que decía que era menos que Alemania, de la pobreza que muchos dirigentes sindicales se callaban la boca. De esa situación salimos atrás del trabajo, a través de generar oportunidades. Y ese debate requiere un debate en serio, un debate de decirnos la verdad. De tomar con madurez las cosas, de plantearnos de qué manera podemos hacerlo en conjunto. Y eso requiere de propuestas, requiere que esas propuestas sean propuestas que se basen sobre un diagnóstico real. Y cuando hablamos sobre lo inoportuno de la movilización, cuando hablamos de lo innecesario, no solamente porque hay vocación de diálogo por lado del gobierno, sino también porque creemos que es inoportuno, porque justamente en el momento donde se crearon más de 180.000 puestos de trabajo registrados, y a diferencia que lo decía recién el Secretario General, para nosotros todo el trabajo registrado es un trabajo valioso. Desde el personal doméstico al trabajador monotributista. ¿Por qué? Porque ese trabajador monotributista, por producto de este gobierno, hoy recibe asignaciones familiares que antes no recibía. Y me parece que esas son las cosas que en serio tenemos que debatir. Esas son las cosas que le preocupan al trabajador. Y ahí está la atención de este gobierno. Y por supuesto, en un momento de crecimiento de la economía, donde recuperamos después de varios años de la salida de recesión, creemos que es inoportuno y necesario. Y no puedo negar que vemos una mirada política de esto, porque las caras que se veían ayer... Hay un fijo político. ...cuando vemos muchos exfuncionarios del gobierno anterior, cuando el propio Secretario General de la Bancaria reconoce que fue a preguntarle al expresidente qué tenían que hacer. Digo, me parece que esas situaciones muestran con mucha claridad dónde está el debate en muchos sectores de la representación gremial. Ahora, Ministro, la decisión que tomó ayer Macri, de separar algunos funcionarios a su viceministro, y al cargado del área de salud, ¿fue una venganza? No. A ver, el presidente tiene claro que nosotros tenemos que construir un diálogo con mucha precisión y diciendo la verdad. Hay funcionarios que han cumplido un ciclo, y ahora tenemos que plantear un segundo ciclo de tareas en relación... Pero si no se hubiera hecho la marcha, hoy seguirían siendo funcionarios. No, no, pero más allá de los vínculos que puedan tener con las distintas organizaciones gremiales, creemos que han cumplido un ciclo, que han avanzado en muchas cuestiones, pero que ahora viene un momento que tenemos que seguir con otra agenda de trabajo, y esa agenda de trabajo la plantea el presidente, mirando con claridad esto que le digo. Aquellos que están para construir el futuro de la Argentina que queremos, aquellos que buscan los consensos, aquellos que entienden que la discusión se tiene que dar diciendo la verdad, y hay aquellos otros que siguen atados al pasado, y me parece que eso es el debate que plantea el presidente. Ahora, Triaca Macri designó como superintendente de Servicios de Salud a Sandro Tarico y como viceministro de Trabajo a Horacio Pitró. Dicen que son dos hombres suyos, o sea que ahora el mensaje de Macri a los gremios parece ser se arreglan con Triaca. No, a ver, hay muchos temas que son comunes, hay muchos temas que tienen que ver porque la gestión de las obras sociales también está en base de dirigentes sindicales, entonces hay muchos temas que son comunes, y usted bien lo sabe, en la Argentina hemos pasado a resolver muchas de las cuestiones de las obras sociales, cuando se planteaban, por ejemplo, la devolución de todos los recursos que no le disponía el gobierno anterior, hemos avanzado en ese acuerdo, y a partir de la gestión que se ha realizado, y que también valoramos que ha hecho el doctor Servino, como también el contador Sabor, se ha avanzado sobre muchas de estas cuestiones. Pero ahora tenemos que seguir en otra agenda de trabajo. ¿Y cómo van a llamar, cómo se hace para sentarse a negociar ahora con los dirigentes sindicales? ¿Usted va a llamar? El diálogo es cotidiano, con todos los dirigentes sindicales, yo tengo y todos tienen mi teléfono celular, está a disposición, siempre tenemos una agenda de trabajo para avanzar, queremos ver de qué manera podemos producir más y mejor en la Argentina, de qué manera generamos la capacidad a nuestros trabajadores para desarrollar y enfrentar todos los cambios tecnológicos que vienen, esos son los debates centrales, de qué manera trabajamos para resolver los problemas de la informalidad en la Argentina. Hoy 4 millones y medio de trabajadores están en la informalidad, y yo no he escuchado ni una sola propuesta.